Hola y bienvenidos a nuestro podcast semanal de Bolsa. Soy Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banco Sabadell. Semana que lo que ha tenido ha sido un claro ganador en los mercados americanos. También es verdad que China ha subido después de algunas sesiones bastante negativo. Pero, como digo, sobre todo ha sido Estados Unidos con la victoria de Trump en las elecciones presidenciales. La victoria de Trump lo mejor que tiene es que ha sido una victoria clara y por lo tanto nos evitamos la incertidumbre de saber si ganan los republicanos o los demócratas. La noticia negativa desde luego es que coloca la guerra arancelaria y todos los problemas de inmigración en primera línea. Y esto es malo para Europa y así se ha reflejado. Sobre todo los países periféricos europeos, España e Italia son los que peor lo han hecho, pero también Francia y Alemania. Que sobre todo Francia cae más de un 1%. Como decíamos, Estados Unidos y sobre todo el Nasdaq subiendo con fuerza. Bueno, es que ha sido una noticia que se ha recogido muy positivamente. La victoria de Trump también es verdad que porque se supone que va a abogar por bajadas de impuestos. Y ya he dicho antes, más aranceles. Y esto se ha reflejado en subidas del growth y del ciclo americano por encima de todo. Lo que peor lo ha hecho han sido los defensivos europeos y los financieros. Pero es curioso, porque lo que ha habido ha sido inicialmente con la victoria de Trump un repunte de la rentabilidad de la deuda. Que eso es malo para los defensivos y bueno para los financieros. Y luego esto se ha revertido en parte, pero aún así, tanto el growth como el value en Europa han vuelto a caer. A nivel de sectores, la verdad es que es viajes y ocio la que lo ha hecho bien. Pero lo ha hecho bien porque IAG, que es uno de nuestros valores favoritos dentro del sector de viajes y ocio, presentó unos resultados del tercer trimestre muy buenos y muy positivos. Nosotros seguimos viendo potencial aquí. Y bueno, pues esos buenos resultados se reflejó en una subida de todo el sector. Entre los mejores también están las industriales, que siguen manteniéndose a pesar de las dudas con Trump. Y nosotros aquí también seguimos positivos en valores como Airbus. Y entre las peores, pues autos, que es el sector que más va a sufrir todo el tema de la guerra arancelaria 2.0 de Trump. Aquí la verdad es que no tenemos ningún valor recomendado en cartera, a pesar de que a largo plazo vemos mucho potencial. También entre las peores, utilities, por la subida de la rentabilidad de la deuda y las dudas que hay con las renovables. Trump no es favorable a la energía renovable y por lo tanto eso ha generado dudas, sobre todo en Estados Unidos. La realidad es que las compañías españolas, Acciona Iberdrola, Acciona Energía Solaria, pues tienen una exposición muy baja a lo que es la producción de nuevas turbinas eólicas o solares en Estados Unidos. Y por lo tanto se deberían ver menos afectadas. Pero en todo caso las dudas están ahí. Con todo, la victoria de Trump a nosotros lo que nos ha hecho es volver a cambiar nuestra recomendación entre Estados Unidos y Europa. Volvemos a preferir Estados Unidos. La verdad es que habíamos cambiado nuestra visión más positiva a Europa en septiembre, pero con la victoria de Trump insistimos, pues esto cambia. Y lo que está claro es que parece que económicamente y a nivel de incertidumbre la situación va a estar mejor en Estados Unidos. También ha destacado esta semana la reunión de la Fed, que siguió con el guión previsto y bajó 25 puntos básicos los tipos de interés. Aunque es verdad que se notó, se la vio un poco menos complaciente en cuanto a la inflación y apunta a un ritmo más espaciado de bajadas a futuro. También es cierto que va a tener que tener más cuidado con la victoria de Trump porque es claramente inflacionista. Y la temporada de resultados, con el 60% de las compañías publicadas en Europa, las sorpresas positivas suben un 60% y es verdad que el beneficio estimado está un 8% por encima y eso está bien, porque las compañías están batiendo en las expectativas. Esta semana tenemos en Alemania el índice ZEW de noviembre el martes, el miércoles en Estados Unidos la inflación de octubre, el jueves en la Eurozona el PIB del tercer trimestre y en España la inflación de octubre y el viernes en Estados Unidos y en China la producción industrial y las ventas al por menor de octubre. Aparte de eso, seguimos con la temporada de resultados que ya está próxima a su fin, pero todavía esta semana tendremos bastantes. Sin más, nos despedimos deseándoles mucha salud y buenas rentabilidades.